Esto pasó en Radio Noticias. En los incendios, en nuestra mente está, tenemos que cuidar nuestra casa porque podemos ser víctimas de un incendio, tenemos nuestro comercio, podemos tener nuestra empresa, nuestra fábrica, lo que sea, y muchas veces desconocemos lo que es un incendio en un vehículo. Tiene que ver mucho en ese lugar y la capacitación de la misma gente para el uso de los extintores para fuego, que es el matafuego, es un elemento de extinción que se utiliza para fuegos incipientes, fuegos que recién comienzan. Si uno no lo ataca en forma inmediata al fuego y le da tiempo a que se vaya, digamos, poniendo cada vez más loco, el matafuego resulta ser insuficiente. Muy buena la labor de bomberos, por más que sea un vehículo en la vía pública, se ha sido controlado. Pero yo a la gente les digo siempre que en seguridad tiene que haber cuatro puntos que son donde se posa la seguridad. La capacitación, la concientización, la prevención y el respeto. La capacitación es aprender sobre algo, en este caso sobre extintores y cómo utilizar los extintores. Yo a la gente y a todos los cursantes que he tenido y cuando toco el tema de incendios vehiculares sobre vehículos de automóviles, les digo que cuando se sube al vehículo siempre, no en forma directa, pero sí hacer un comentario hacia los pasajeros que viajan, familia, amigos, lo que sea, que en caso de que suceda algún evento negativo, estén tranquilos y no hagan nada salvo lo que uno le tiene que decir que hagan. Cuando se habla, uno va circulando, ¿qué es lo primero que siente? El olor a quemado. Hay olor a quemado. Ahora, ¿de qué puede ser el olor a quemado? Por el fuego o una combustión incompleta que se está generando por un accidente eléctrico. El accidente eléctrico se produce en instalación eléctrica cuando el positivo toma contacto con la masa del vehículo y desde ese punto hasta el positivo de la batería va a ser todo el recorrido de ese incendio, que va a ser una sobrecarga en lo que son las almas metálicas de los cables, estos van a generar que empiecen a combustionarse las coberturas de aislación que son plásticas, que son polímeros, o sea, un fuego de clase C se va transformando en un fuego de clase A y todos los vehículos tienen mucha cantidad de plástico, que es clase A. Lo primero que le va a decir, voy a parar y ustedes van a bajar. Destraba el capó, el capó, la palanquita de adentro lo destraba el capó. Va a buscar el lugar donde estacionar, un lugar seguro para estacionar que no sea complicado hacia el resto, porque quizás ese problema, que es pequeño, se puede transformar en un problema mayor y va a generar otro problema peor. Entonces, toma el matafuego y si es dentro de la cavidad del motor, dentro de la cavidad del motor, recordemos que el matafuego reglamentario tiene un solo kilo de capacidad, no tiene más. Lo primero que tiene que hacer es destrabar el matafuego. Y el matafuego del vehículo no tiene la anilla de seguridad que tienen los otros matafuegos de 2,5 kilos, 5 kilos, que tiene la anilla de seguridad que traba la válvula, la palanca de accionamiento. El del vehículo solamente tiene una palanca que va con una faja de seguridad, que es un papel que va pegado y que se puede llegar a romper el papel. Por eso a la gente le digo, tenga mucho cuidado con ese papelito, porque se libera esa palanca y el matafuego está en accionamiento libre, donde lo golpean, se disparan. En ese lugar, cuando llega y tira, el primer tiro de polvo tiene que ser en el vano que existe, entre la parte baja del motor y el suelo. Somos Radio Noticias.